Música El estreno de Pasa la Página Panamá de Luis Ponzi ha sido uno de los más comentados en la semana. Y no solo porque el tema tiene mucho ritmo, sino porque para muchos podría haber algo detrás. La temática y la modelo que aparece en el video han sido tema de conversación y especulación entre los seguidores. Quienes no han dudado en confirmar que esta canción es una indirecta en todas reglas a Adamari López. El artista fue preguntado en directo en Despierta América sobre la posible relación de su melodía con su ex mujer y respondió alto y claro. Quienes también han reaccionado a la canción más comentada y escuchada del momento han sido Toni Costa y su novia Evelyn Beltrán. ¿Qué opina la parejita del nuevo trabajo del artista puertorriqueño? Los usuarios siempre al tanto de todo se dieron cuenta de que ambos habían dado me gusta a la publicación que promocionaba Ponzi. Un gesto que demuestra que a los dos enamorados le convence este trabajo. Un gesto que no gustó demasiado a los internautas y que a sí mismo se lo dejaron saber. Toni se presta para darle like. Pero miremos quien le dio like. La novia de Toni. Pobre Adamari. Pasó por tantas cosas y ahora con estos ex cucaracha. Fueron algunos de los comentarios que le dejaron en la publicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!